En Costa Rica, el rock es cultura. Punto de Garaje, el programa oficial del rock nacional. Entrevistas, informaciones, conciertos, material nuevo y exclusivo. Bueno, estamos con la sección La Cápsula del Tiempo, donde recordamos música que se presentaba en Punto de Garaje y se grababa en los estudios de Radio Universidad. El día de hoy vamos a mencionar una banda bien importante que sigue activa. Dice Internet que es Power Metal. Es un grupo, yo diría, como de metal muy técnico, muy preciso y que yo tuve la fortuna de grabar a comienzos por ahí del 97. Y para 98 hicieron una serie de temas que contaron con mi hermano que toca el piano y los teclados y hace algunas cuerdas bastante particulares. Es el grupo Eslabón, con la espectacular voz de Pablo Ogarín. Y un grupo de dos guitarristas muy buenos como Frank, como Víctor, Alberto en el bajo y estaba Steve también en la batería. Vamos a escuchar entonces este tema que ganó un premio. Que no me acuerdo quién se lo dio, pero ganó un premio importante, que es el 98. Estamos escuchando entonces ahora el tema de Estello en la noche. Esto es Eslabón dentro de la cápsula de Punto de Garaje para Exum en la 101.9 FM. Esto es Punto de Garaje. Eslabón dentro de la cápsula de Punto de Garaje. El tesoro en tu mano siempre sigue yo. Tu nombre está latente siempre en mi corazón, tu búsqueda en tu cruzo es donde empiezo yo. Y yo sin ti soy nada, tú eres mi salvación. Te gritarás. Te gritarás. De mi nombre yo responderé. Por tu nombre yo me quedaré. A tu lado siempre estaré. Pendiente de él. De mi nombre yo permitiré. Que lo dañen yo, te recordaré que tú y yo somos un destello en la noche Las vidas sin sentido se van de prisa, no permitas que las nuestras se deshagan Tú sabes que tú y yo somos el último estandarte de un mundo que intenta dejarnos aparte Gritará, en mi nombre yo responderé, por mi nombre yo me quedaré A tu lado siempre estaré pendiente de él, por mi nombre yo no permitiré Que lo dañen yo, te recordaré que tú y yo somos un destello en la noche ¡Name! 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 La noche Gritarás En mi nombre yo Responderé Por mi nombre yo Me quedaré A tu lado siempre estaré Pendiente de él Con mi nombre yo No permitiré Que lo dañen yo Que lo tardaré Que tú y yo somos Un destello en la noche En la noche Un destello en la noche Esto fue Punto de Garaje Exu 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 Oh cielo Que lo vio Por mi nombre yo �